Hoy toco aquí en Madrid, estoy en la Plaza, en la Puerta del Sol y de nuevo con mi perra Descubriendo gastronomía, vamos a ver aquí en Madrid qué hay bueno Acabo de pedir una cervecita y me trajeron una cervecita, estoy aquí en una plaza Esta es una plaza aquí en la salida de una estación del tren, una plaza que se llama Chueca Y estoy esperando el resto Bueno básicamente esto es una tortilla de papas con huevo, aquí le dicen tortilla de patatas Y pues lo que hacen es freír las papas con cebolla y una vez están ya pochadas le agregan el huevo y hacen una tortilla Vamos a ver qué tal está Funciona Voy a visitar a mi amigo Henry que es un cocinero ecuatoriano radicado aquí y con él recorreré las calles de Madrid ¿Qué ha traído don Henry? ¿Qué ha traído? Sumo de cebada Es para hacer dieta, para ver sumo y maíz y cereales a la vez Sumo de cebada, leche materna de la naturaleza se llama esto, salud Vamos a ver ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído? Esto es feo Aquí hay una elaboración típica y no entiendo por qué, porque no hay calamares de ladrín, de resto ni muy más cerca Pero es típico comer aquí el bocadillo de palmeros A quien le gusta acompañó el alioli Sí, es un buen complemento ¿Qué es el alioli? ¿Qué es don Henry? una mayona es de ajo vamos a ver que tal están los cerro la mitad de mis calamares un bocadillo de calamares un sándwich de calamares a mi parte le falta sal no tiene sal pero supongo es por aquellos que les gusta comer con el alioli es un complemento para eso si le ponen mucha sal con eso se excede a ver que tal está con el ajo y funciona pero los calamares están fritos están apanados no solo enharinados enharinados en un pequeño puesto se llama arzabal croquetería y ofrecen cuatro tipos de croquetas la croqueta es una si alguien conoce una bechamel que es una bechamel es una bechamel espesa con un sabor muy concentrado del producto principal que lleva croqueta de jamón tiene que ser una bechamel con sabor concentrado croquetas de jamón ibérico croquetas de jamón ibérico croquetas de jamón ibérico se han realizado con el jamón ibérico que es un cerdo alimentado con bellotas en un porcentaje o en otro hay unas categorías unos niveles mientras más alimentación natural silvestre de bellotas y demás más puro es por tanto el sabor del sabor y el precio de las croquetas es más elevado tenemos aquí croquetas de jamón ibérico croquetas de queso y azabal croquetas de boletus y croquetas de bacalao de las que yo he elaborado de las que yo he probado y yo he elaborado en los restaurantes las más sabrosas siempre y cuando se sepan hacer es la de jamón ibérico y la de bacalao entonces vamos a probar eso si no se si es un favor vamos a comer 2 croquetas de jamón ibérico y 2 croquetas de bacalao y 2 croquetas de bacalao por fuera parece que esta templado pero por dentro suelta humo esta como apanada y la masa por dentro sabe como a crema con jamón con jamón si y el crocante del apanado me gusta la que era bacalao y huele mucho a pescado igual esa cremosidad con el sabor del bacalao muy bien que lastima que sea esta pequeña y le hace una croqueta así grande que uno pueda comérsela y quede uno lleno o comerse uno 20 o 30 y y y y y y y